Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer 360X. El ala delta planeador peperoni, el secreto está en las alas, parte del conjunto en rega frenética. Y finalmente tenemos el estilo Piper Pace, marchando una de victoria con queso, parte del conjunto en rega frenética. Muchachos, comenzamos con estos desafíos muy fácil y rápido. Desafío número 1. Todos estos son desafíos por etapas, un total de 13 etapas. Sin embargo, el primero es conduce un vehículo a más de 70. Vámonos directamente a esta ubicación, está muy sencilla. Aquí siempre vamos a encontrar lo que son los vehículos, ya sea exactamente en esta zona que les estoy mostrando o bien a los alrededores. Encontramos este tipo de vehículo y este vehículo, sobre todo cuando estamos en una carretera convencional, como vemos, agarra una muy buena velocidad. Luego, luego, aquí superamos el desafío. Desafío número 2. Habla con Piper Pace, un total de una vez lo tenemos que hacer. Ahora, Piper Pace la vamos a encontrar siempre en la zona de Bahía Burbujeante. De hecho, en esta ubicación vamos a ir repetidamente para estos desafíos. Los tenemos que caer desde el autobús. Aquí hablamos directamente y nos desbloquea la siguiente etapa del siguiente desafío. Desafío número 3. Recoge piezas de vehículos. Ahora, la primera pieza, de hecho, está aquí al lado, aquí en esta misma zona. Como vemos, simplemente interactuamos y listo. La estaremos recolectando. Necesitamos un total de 3 piezas directamente para completar el desafío. Y estas son todas las ubicaciones en donde podemos encontrar las demás piezas. Yo aquí, por ejemplo, simplemente entré en otra partida. Ya simplemente vayan a estas ubicaciones. Yo, por ejemplo, simplemente fui a esta zona directamente en donde está la gasolinera. Aquí agarré la segunda pieza que necesitábamos. Y finalmente, la tercera y última la agarré directamente en la zona de la Ciudad Mega. Aquí les estoy mostrando las ubicaciones exactas. Es muy sencillo, conociendo las ubicaciones en donde podemos agarrar directamente estas piezas de vehículos. Puede ser en una sola partida o puede ser en distintas partidas. De aquí se nos desbloquea la siguiente etapa. El desafío número 4. Vámonos para allá. Desafío número 4. Recoge una pizza en Bahía Burbujeante y entrégala rápidamente en Ciudad Mega. Ahora, vámonos nuevamente a Bahía Burbujeante. Puede ser todo en una sola partida o en distintas. Aquí, por ejemplo, yo entré en otra partida para caer. Muy, muy sencillo desde el autobús. Vámonos directamente a esta zona. Aquí interactuamos con lo que es la pizza. Y ahora tenemos que ir hacia la zona de Ciudad Mega. Pero tenemos un contador. Prácticamente 5 minutos tenemos para llegar hacia la zona de Ciudad Mega. Es muy sencillo. Ya sé que ustedes simplemente vayan caminando. Recuerden que tienen ese límite de tiempo. Sin embargo, es bastante los 5 minutos. O bien, también pueden agarrar algún vehículo. Por ejemplo, aquí en esta zona de Bahía Burbujeante. Siempre podemos encontrar lo que es esta moto. Y en algunas ocasiones incluso algunos otros vehículos. Llegando a Ciudad Mega. Vámonos de este lado. En esta parte del edificio tenemos que subir todo este lado del edificio. Y en esta parte de arriba simplemente entregamos la pizza. Como vemos, muy fácil y rápido. Estaríamos completando este desafío conociendo las ubicaciones. Desafío número 5. Lanza una fiesta de pizza en una de las moradas de Thorn. Muchachos, no se compliquen. Vámonos a esta ubicación de Bahía Burbujeante. En específico con el mismo NPC de Piper Pace. Nos va a vender lo que son las pizzas. Así que vamos a comprarle lo que es una de las pizzas. Y aquí mismo en Bahía Burbujeante. Tenemos lo que es una de las moradas de Thorn. Así es, muchachos. De hecho, está justamente al sur de la Bahía Burbujeante. Así que, ya que tengamos la pizza simplemente en esta zona. Aventamos lo que es la pizza hacia el suelo. Y listo, muchachos. Como vemos, ya nos cuenta este desafío. Extremadamente fácil y rápido con esta técnica. Desafío número 6. Roba barras de las moradas de Thorn. Un total de 25 son las que necesitamos. Ahora les recomiendo caer en esta ubicación. Y ya sea que agarran directamente lo que son los cofres. O bien, si están eliminando enemigos. También les va a estar contando. El chiste es agarrar barras de oro en estas ubicaciones. Si les toca un cofre especial. Va a ser muy sencillo. Porque directamente les va a dar las 25 barras que necesitamos. Y si no, simplemente eliminando enemigos. Agarrando aquí sus barras o incluso de enemigos que ya están eliminados. Agarramos las barras y listo. Como vemos, nos cuenta este desafío. Extremadamente fácil y rápido. Simplemente vayan a esta ubicación. Y lo van a poder realizar. Recuerden que también cuentan los cofres. Desafío número 7. Destruye cámaras o torretas en un plazo de 90 segundos. Tras entrar en una de las moradas de Thorn. Ahora, vámonos a esta ubicación, muchachos. De hecho, es la misma zona en donde estábamos en el desafío anterior. Y aquí recomiendo caer directamente desde el autobús. Si caemos aquí, vamos a agarrar algunas armas muy fácil y rápido. Y vámonos directamente a esta zona. Aquí que les estoy mostrando, vamos a encontrar lo que es la primera cámara. De hecho, es más sencillo destruir lo que son las cámaras. Aquí como vemos, está la primera. La destruimos. Y directamente ahora nos vamos a ir hacia la segunda cámara. Ahora, este desafío nos dice que solamente es una. Sin embargo, ya que estamos haciéndolo, nos pide dos de ellas. Es por eso que nos vamos a ir directamente hasta acá, al fondo. Aquí encontramos otra cámara y listo. Como vemos, ya nos cuenta este desafío. Bueno, de aquí se nos desbloquea el siguiente desafío número 8. Elimina secuaces de la baraja en un plazo de 90 segundos para centrar en una de las modalas de Thorn. Muchachos, simplemente hay que eliminar estos NPCs. Un total de dos son los que necesitamos y listo. Estaríamos completando este desafío. Extremadamente fácil y rápido. Aquí en esta misma ubicación, como vemos, están los mismos secuaces. Desafío número 9. Roba un objeto de raza legendaria o superior de una modalidad de Thorn y escapa con éxito. Ahora, hay varias vertientes. Les recomiendo primero caer en esta ubicación que les estoy mostrando. Aquí siempre vamos a encontrar lo que es una bolsa. Y en la bolsa podemos encontrar algunas veces lo que son ítems míticos o bien incluso ahí aventados. Por ejemplo, este nuevo ítem que es la pared de hielo nos estaría funcionando. Si llegan a encontrar lo que es este ítem de la pared de hielo, pues únicamente lo que tienen que hacer es escapar de esta zona. Así es, como vemos allá arriba a la izquierda ya nos aparece un contador de escapar de la morada. Y de esta manera estaríamos completando el desafío muy fácil y rápido. Ahora, la manera convencional de hacerlo es una manera muy sencilla. También simplemente yendo con el jefe, con el NPC que está siempre en la parte de abajo de esta zona y vamos a eliminarlo. Una vez eliminándolo, va a soltar su arma, que su arma directamente es de raíz legendaria. Así que esta es otra manera como lo podemos hacer. Una vez que lo eliminemos, recuerden, agarren su arma y lo que tienen que hacer es escapar de la morada. Así que de estas dos formas se puede realizar el desafío. Extremadamente sencillo, no se complican y sigan estos muy sencillos pasos. Desafío número 10. Roba un anillo de una de las cámaras de Thorn. Ahora, muchachos, el anillo directamente va a estar en esta ubicación que les estoy mostrando. Únicamente está en esta zona. Así que para que entremos en la parte de abajo, es por este lado, aquí al norte de lo que sería el asentamiento arbolado. Y aquí directamente normalmente encontraremos lo que es un jefe. Sin embargo, si la partida ya está iniciada, es muy probable que alguien ya lo haya eliminado y que ya hayan abierto la bóveda. Una vez que la abran, aquí en el fondo está el anillo. De esta manera se nos desbloquea lo que es la siguiente fase. El desafío número 11. Dale el anillo a Antonia. Ahora, muchachos, Antonia directamente es un NPC que vamos a estar encontrando muy cerca o directamente en la zona de la Granja Grandiosa. Así que les recomiendo que vayan en esta misma partida. Entregamos el anillo y listo. Como vemos, completamos este desafío muy fácil y rápido. Siguiente desafío. Vámonos al siguiente, que es el desafío número 12. Contrata a Piper Pace y recorre cierta distancia en un vehículo, un total de 500 metros. Ahora, Piper Pace ya hemos estado visitando este NPC bastantes veces. Está aquí en Bahía Burbujeante. Simplemente le damos en la opción de contratar y vámonos directamente en un vehículo. 500 metros lo podemos hacer en un par de segundos. Extremadamente sencillo como vemos. Aquí ya lo completamos y se nos desbloquea el siguiente desafío. Desafío número 13. Visita Bahía Burbujeante y Ciudad Mega en la misma partida. Como ya estamos en lo que sería Bahía Burbujeante, ya únicamente nos toca desplazarnos hacia Ciudad Mega. Muy sencillo. No le tengan miedo a la tormenta si es que ya está por aquí. Porque como vemos, te da muy buen tiempo de llegar, sobre todo si traes un vehículo. De aquí se nos desbloquea el siguiente desafío. Desafío número 14. Que es un desafío por etapas de la fase 1 a la 13. Consigue puntos de experiencia en experiencias de cradoes. Desde los 20.000 hasta los 280.000 puntos de experiencia. Ahora, vámonos a la sección de combate. Aquí encontraremos la lista de juego llamada Refriega de 100 rojos contra azules. Esta es la más sencilla de todas. Vamos a elegirla y nos vamos a ir a una partida pública. Así es, muchachos. Directamente en la partida pública ya únicamente se va a reducir a estar eliminando oponentes. Puede ser algo tardar este desafío. Ya que lo que son 280.000 sí puede tardar bastante. Sin embargo, también nos va a subir una cantidad impresionante de niveles. Así que les recomiendo completamente hacer todas estas misiones. Si quieren subir una buena cantidad de niveles del pase de batalla muy fácil y rápido. Así que quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos. Síganme en las redes sociales. Me encuentran como Disley Resenta en todos lados. Facebook, Twitter e Instagram. Esta fue la guía completa de desafíos, misiones, aventuras cortas de Piper Pace. Muchachos, varios desafíos salieron el día de hoy y todos están subidos aquí en mi canal. Es por eso que dejen un like, dejen un comentario y nos vemos. Hasta la próxima. Y gracias.